Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Gracias! 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 yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí, oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con que pagarte, si se pudiera pagar, con todo el oro del mundo, no lo podría lograr, mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias mi Señor. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender, leemos de la las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén, aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor, no puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, un unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro especial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro especial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, en el encuentro especial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, en el encuentro especial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, en el encuentro especial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, no dejaré de proclamar, que mi Jesús. Por pecadores ya murió, en cruenta cruz. Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay en tonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay en tonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay en tonar Música Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, tan solo hay poder en la sangre que él vertió Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Tan solo hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús Y él murió Y él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Me iré en pecado, sin igual poder en Jesús Me iré en pecado, sin igual poder en Jesús De mi amor, sin igual poder en Jesús No la veré, fue allí por la fe, lo vi en razón y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él la brindaré, la suyo soy y doy la paz a nadie temeré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veré. Fue allí por la fe, lo vi en Jesús y siempre feliz con él seré. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy al estar. Y te convida con dulce a paz, tierno diciendo ven. Oh, tan grata es nuestra reunión, cuando al fin el celestial mansión, con él estemos en comunión. Un santo eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela tuve al azar, vuelve a decirte ven. Años de mi alma en vainidad pidió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el salvaje apareció, el salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio. El pecado allí perdón y ven. El pecado allí del libertó, el salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio. El pecado allí del libertó, el salvador. Música Tan glorioso es el cambio operable en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. El vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Cuando el vino a mi corazón, el vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Cuando el vino a mi corazón. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En mi fraqueza extrema se cumple tu virtud Y en medio de mis males Tú quieres mi salud Dirige a mí tu rostro Jesús lleno de amor Sol puro de justicia Dulce consolador Sin tu influencia santa La vida es un morir Gozar de tu presencia Esto solo es vivir Al mundo de falancias No pertenezco ya El cielo es mi morada Ahí mi amado está A donde Cristo habita Con ansias quiero ir Eres en mi eterno gozo Con ansias Con ansias Querido amigo No juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios Cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes la vida Si pierdes tu alma Si pierdes tu alma Pierdes también el cielo Y a Jesucristo Y a Jesucristo Que cuentas le darás De que te vale decir Hoy no mañana A Jesucristo Sus pasos seguiré Cuando no sabes Cuando no sabes Que será de mañana Si nuestra vida Como neblina es Cuando no sabes Que será de mañana Si nuestra vida Como neblina es Cuando en la povera Tu cuerpo Ya está inerte Ese mañana Ya no te servirá Muchos se han ido Pensando en un mañana Y a las tinieblas Van por la eternidad Muchos se han ido Pensando en un mañana Y a las tinieblas Van por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad O sea, El día de la eternidad No te servirá No te servirá No te servirá presentation A la eternidad Para ser un�az Todavía no te servirá No te servirá Yo no te servirá No te servirá En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver, adiós oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver, adiós adiós adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol, adiós adiós adiós, al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol. Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar, por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Señor te damos las gracias, humillado ante tu altar, por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Adiós 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 ad Al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús Jesús No, no puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar como tú amas Amar como tú amas Mirar a través de tus ojos Jesús 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 Cómo no he de amarte con todo mi corazón, cómo no he de amarte mi Dios Si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Oh yo te canto alabanzas, agradecido Señor Oh yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Cómo no he de vivir para servirte mi Señor, cómo no he de hacerlo con amor Cuando estaba preso he rompido mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Oh yo te canto alabanzas, agradecido Señor Oh yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Oh yo te canto alabanzas, agradecido Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Oh yo te canto alabanzas, agradecido Señor Oh yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Hijo de David, misericordia ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba Creía que él era el Mesías, era el camino y la vida Y Jesús el clamor de él escuchó Le dio la vista por su fe, a él salvó Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hijo de David Hijo de David, misericordia ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba Creía que él era el Mesías, era el camino y la vida Y Jesús el clamor de él escuchó Le dio la vista por su fe, a él salvó Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Música 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 Clama a mí, yo te responderé Cosas que no conoces te enseñaré Para ti, medicina traeré Y los pecados que hay en ti perdonaré Levanta tu voz, levanta tu voz Dile Señor misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor misericordia, ten de mí Y da gloria a Dios, dile que yo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hoy sé que tú eres el principio y el fin Chalón, es el saludo de los hijos del Señor Chalón, 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 es el deseo que brota del corazón Chalón, 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 por todo el mundo se proclama con amor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, Aleigen, paz para todos Chalón, Aleigen, paz para todos Chalón, Aleigen, paz para todos que brota del corazón, Shalom, 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 por todo el mundo se proclama con amor, Shalom Aleigen, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor, Shalom Aleigen, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor, Aleluya, Aleluya, Shalom Aleigen, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor, Aleluya, Aleluya, Shalom Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Shalom Aleigen, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor, Aleluya, Aleluya, Shalom Aleluya, gloria a Dios, Shalom, Shalom, Shalom. Amén, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor, Señor, yo quiero estar, tu gran y eterno amor, quiero usar. Amén, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor, Amén, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor, Amén, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor, Buscando paz, más solo tú, Señor, la paz me puedes dar. Cerca, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Paso sin cierto sol, el sol se va. Mas si contigo estoy, nada temo ya. Y más gratitud, alegre cantaré. Y fiel a ti, Señor, siempre seré. Y más gratitud, alegre cantaré. Y más gratitud, alegre cantaré. Tener riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar más allá del sol. Me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro Y aunque viento y lluvias negras me han querido hacer tormento Pero el amor de Jesucristo siendo puro y siempre eterno Me levanta y me da fuerzas para luchar contra el infierno Esa sangre tan sublime no permite que desmaye Dios me dice que no tema, que sea fuerte y que no falle La gracia de Jesucristo, un abrazo con su manto Que no importa si es que pruébase, muy bien que eres santo Si he caído en el camino, me sacude en el bando Pero el amor de Jesucristo será mi final descanso Puede glorificar el nombre del Señor Esa es la gracia de Jesucristo, aleluya Por esa gracia usted y yo somos salvos Por esa gracia usted y yo tenemos un propósito, aleluya La gracia de Jesucristo perdonó ya mis pecados En el fondo de la mar, sin recuerdos sepultados Me ha entregado vida nueva y ante el Padre ha declarado Que volvió a confiar en mí y jamás me ha olvidado La gracia de Jesucristo transformó mi pensamiento No queriendo yo escucharle se ha metido tan adentro Me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro Y aunque viento y lluvias negras me han querido hacer el tormento Pero el amor de Jesucristo siendo puro y siempre eterno Me levanta y me da fuerzas para luchar contra el infierno Esa sangre tan sublime no permite que desmaye Dios me dice que no tema, que sea fuerte y que no falle La gracia de Jesucristo La gracia de Jesucristo un abrazo con su manto Y no importa si es que pruebas Sé muy bien que Él es santo Si he caído en el camino me sacude, me levanta Pero el amor de Jesucristo será mi final descanso El amor de Jesucristo siendo puro y siempre eterno Me levanta y te da fuerzas para luchar contra el infierno Esa sangre tan sublime no permite que desmaye Dios te dice que no temas, que sea fuerte y no desmaye La gracia de Jesucristo un abrazo con su manto Que no importa si es que pruebas Sé muy bien que Él es santo Si has caído en el camino te sacude y te levanta Pero el amor de Jesucristo será tu final descanso El amor de Jesucristo El amor de Jesucristo No hay amor más grande, no El amor, amor del santo El amor que yo anhelado El amor de Jesucristo El amor, amor del santo Ese amor que yo anhelado El amor, amor del santo 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 Ese amor que yo anhelado El amor, amor del santo El amor, amor del santo Y no hay problema que pueda impedir El amor de Jesús para ayudarme El amor, amor del santo 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 Úsame, hoy quiero servirte Úsame, soy tu imagen Úsame, hoy quiero servirte De aquello que parecía imposible De aquello que parecía no tener salida De aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió tu suerte Pero es tu milagro que no estás aquí De aquello que parecía imposible De aquello que parecía no tener salida De aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí 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 Ahora en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas Los redimidos del Señor La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Cantarán canciones de alegría Lágrimas de gozo llorarán Será una fiesta de victoria Solo los redimidos entrarán La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Nos veremos con los redimidos Los soldados de cada edad Los soldados de cada edad Mostrando heridas de batalla Más gozando eternidad La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos El canto de los redimidos Con alegría cantaré En la fiesta nos espera Cristo Ya ángeles ya listos estarán La orquesta del gran jubileo Notas de victoria sonarán La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los vencedores El canto de los redimidos Con alegría cantaré Con alegría cantaré El canto de los vencedores Gracias por ver el video. 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 Gracias.